¿Qué es el SCP-2317? La zona que dé un paso a través del marco, será transportado a una realidad alterna. La exploración de esta realidad alterna está limitada, pero el área directamente accesible a través de SCP-2317, es una salina de varios kilómetros de radio, donde se encuentra un círculo de 7 pilares, estos están posicionados en un círculo de aproximadamente 10 metros de diámetro frente a la puerta del SCP-2317. Cada pilar es de aproximadamente un metro de diámetro, y 7 metros de alto, están construidos con mármol, y poseen grabado una serie de intrincados bajo relieves. El estilo artístico de los grabados no se corresponde con ninguna civilización moderna, histórica o prehistórica conocida. Los pilares se extienden a 200 metros, bajo la superficie de la arena y dentro del SCP-H. SCP-H es un espacio esférico de 100 kilómetros de diámetro ubicado directamente bajo los pilares, está cubierto con la misma piedra de la que están hechos los pilares. Adentro del SCP-H, está el SCP-K, que también se le conoce como, la entidad. La entidad parece ser una criatura obesa similar a un humano, de proporciones inmensas. Altura estimada completamente erguido por sobre los 200 kilómetros. Cuernos semejantes a ramas de árboles emergen de su cabeza, la cual carece de mandíbula inferior. Todo su cuerpo está cubierto en escamas en forma de placas superpuestas, 7 ganchos pesados están incrustados en la espalda de la entidad, cada uno unido a una cadena pesada de acero conectado al extremo inferior de uno de los 7 pilares incrustados en el techo de la cámara. Hasta el día de hoy, 6 de los pilares o cadenas han sido destruidas o dañadas, y sólo una cadena permanece intacta. El SCP-2317 fue descubierto por primera vez en 1922. El objeto fue subsecuentemente movido a lo que se llamó el Área de Contención Provisional 17. El objeto fue movido luego al Área de Contención 179 en 1982, donde permanece al momento de la redacción de este artículo. Cuando fue inicialmente descubierto, 4 de las 7 cadenas estaban rotas, y 3 estaban intactas. La rotura de la quinta cadena se corresponde directamente con un evento trágico en nuestro mundo. La rotura de la sexta cadena, fue también coincidente con un evento mucho más severo, eventualmente resultando en la muerte de 2 millones de personas. Un análisis de textos suplementarios, recuperados al momento de la contención, llevaron a la creación del Procedimiento 220 Calabazas, un medio efectivo de mantener la contención del SCP-2317, o hasta que un método de reparar o reincrustar dichas cadenas pueda ser descubierto. Los procedimientos de contención fueron modificados para incorporar el Procedimiento 220 Calabazas. Ya que se piensa que un fallo en la última cadena, podría resultar en un escenario de fin del mundo de clase XK. El Procedimiento 220 Calabazas es un ritual a realizar en el mediodía solar diariamente, definido como el momento cuando el Sol alcanza su altura sobre el SCP-2317. Realizar el Procedimiento 220 Calabazas requiere lo siguiente. Dos miembros de seguridad de la Fundación, con nivel de autorización 3 o mayor, de aquí en adelante, a estos se les referirán como guardias. Un miembro de personal de la Fundación con nivel de autorización 4 de aquí en adelante referido como celebrante. Un personal de clase D, como se especifica en los procedimientos especiales de contención de aquí en adelante referido como asistente. Un gallo vivo, preferiblemente enjaulado para prevenir complicaciones durante el transporte hasta la realidad alterna del SCP-2317. Un cuchillo con filo de obsidiana. Un hisopo, y acetre de plata, lleno con al menos 500 centímetros cúbicos de agua bendita, bendecida por un sacerdote de la fe abrahámica. Y por último, un dispositivo nuclear a nivel de kilotones, para ser detonado en caso de un fallo catastrófico de contención. El procedimiento 220 calabazas toma un total de 7 pasos, en el primer paso, el celebrante, los guardias, y el asistente abrirán la puerta del SCP-2317, pasarán a través de él, y entrarán a la realidad alterna. El asistente entrará primero, seguido de los guardias, seguido del celebrante. Los guardias, en todo momento, mantendrán conciencia situacional del asistente, y deben estar preparados para evitar escapes con fuerza mortal. En el segundo paso, comenzará con el pilar más cercano, el celebrante rodeará los 7 pilares, procediendo en sentido antihorario a un ritmo constante y medido. En cualquier otro paso, el celebrante esparcirá agua bendita, con el hisopo y el acetre, en dirección al centro del círculo. El tercer paso, una vez completada una circunvalación de los pilares, el celebrante esparcirá agua bendita sobre la cabeza del asistente y recitará la siguiente frase. Siete sellos, siete anillos, siete tronos para el rey escarlata. Cuarto paso, el celebrante se moverá entonces a una distancia segura lejos del asistente, quien tomará el cuchillo de obsidiana, y lo usará para matar al gallo provisto como sacrificio. La sangre será drenada del gallo y añadida al acetre, entonces se agitará para mezclarla con el agua bendita ya contenida dentro. Quinto paso, el asistente rodeará los siete pilares en dirección horaria, esparciendo la mezcla de sangre y agua bendita en dirección al centro del círculo. Sexto paso, el asistente se dirigirá al centro del círculo de piedras, y derramará la mezcla de sangre y agua bendita en el parche descolorido de sal y arena en el centro, mientras recita la siguiente frase. Sangre para los dioses antiguos, agua para el nuevo rey. Séptimo y último paso, todos los materiales serán reunidos, el cuchillo será asegurado, y todo el personal regresará a través de la puerta del SCP-2317, que será subsecuentemente cerrada. Fallar en cualquier momento en realizar apropiadamente el procedimiento 220 calabazas, podría resultar en un escenario de fin del mundo de clase XK. En caso que cualquier contratiempo o falla ocurriera, todo el personal deberá regresar inmediatamente a través del SCP-2317, cerrando la puerta detrás de ellos. La cámara de contención será inmediatamente bloqueada y asegurada, y se declarará estado de emergencia nivel 2, se informará al concilio O5, mayor información será suministrada al personal del sitio de acuerdo a la orden de emergencia Zacarías, y podría incluir la detonación de la cabeza nuclear en el sitio. El SCP-2317, debe ser asegurado en el área de contención 579, en una cámara de contención reforzada de 3 metros por 3 metros por 3 metros. Deben haber guardias armados apostados en todo momento, para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones. Todo el personal asignado a SCP-2317, deberá rotar durante un mes para orientación psicológica, luego de dos meses de servicio en el sitio. El personal asignado a SCP-2317, deberá someterse a duras pruebas psicológicas antes de ser aprobado para entrar al sitio. Los individuos deberán obtener al menos 72 puntos en el examen de obediencia de Milugam, no estar casados, no tener descendencia, y no expresar nada más que lealtad absoluta a la fundación. Mientras estén en sitio, los individuos asignados a SCP-2317 deberán usar cascos de encubrimiento, con modificadores de voz integrados para proteger su identidad. El equipo en sitio no deberá quitarse dicho uniforme en presencia de otros miembros del equipo. Las horas fuera de servicio deberán pasarse en cuartos privados y solos. Un personal de clase D con antecedentes de un asesino convicto será asignado a SCP-2317 cada mes con el propósito de llevar a cabo el procedimiento 220 calabazas. Durante el procedimiento 220 calabazas, al menos un miembro de seguridad con autorización de seguridad 3 deberá vigilar el procedimiento a través de cámara en todo momento. Luego del procedimiento, todos los clase D deberán regresar a sus celdas de confinamiento o sus collares explosivos serán detonados. Es el SCP-2317, está clasificado como Apollion. La siguiente información está únicamente disponible para todo el personal O5, y personal de nivel 4, o menor autorizado sólo bajo el código Pesadilla Regente Rojo. SCP-2317 es una entidad primitiva conocida como el Devorador de Mundos. El Códex Erikesh indica que fue capturado y apresado por los místicos erikesianos en 1894 a.C., a continuación, se leerá un extracto de uno de los documentos que se obtuvieron tras el descubrimiento del SCP-2317. Y entonces que Shepet dio a su ejército de 10.000, dentro del reino más allá de las nubes, y ellos batallaron con el Devorador, sea su nombre por siempre olvidado. Y entonces que Shepet y sus 10.000 fabricaron 7 astutas cadenas de los huesos de Jaspetar, séptima novia del terrible Devorador, sea su nombre por siempre olvidado, y lo ataron dentro de la perla del Padre de las Ostras, aquel que ya se bajó el espejo de sal en el reino bajo del mar. Y que Shepet ordenó que las puertas de las lejanas tierras fueran selladas para siempre, no sea que el terrible Devorador, sea su nombre por siempre olvidado, encuentre el camino de regreso a nuestro mundo. No está claro cómo fue que la sociedad de la flecha dorada en el siglo XIX, descubrió cómo crear una puerta al universo Kappa Erikesh, ni sus razones para hacerlo. Lo que está claro, es que el daño causado a las primeras cuatro cadenas, que ataban al Devorador fue accidental. Para el momento en que nuestro fundador tomó posesión del artículo, además de disolver la organización de la sociedad, ésta ha caído en bancarrota varias veces, intentando reparar desesperadamente el daño causado. Se indica que el fallo de contención final, ocurrirá en algún momento dentro del siguiente siglo. Desde la redacción de este artículo, el tiempo medio hasta el fallo se calcula en 30 años. Todos los esfuerzos de reparar o reponer la cadena han fracasado. Todos los esfuerzos por redescubrir el método de crear estas cadenas han sido infructuosos. La investigación está actualmente orientada a determinar algún plan de contención alternativo, pero la posibilidad de que algo pueda evitar que el Devorador entre a nuestro universo son escasas, especialmente ya que el material de origen usado para crear las cadenas, llámese, los huesos y tendones de otra entidad Devoradora, ya no existe. La amenaza primaria es el pánico, o desesperación interna. Para mantener la moral, un procedimiento falso de contención, también conocido como el Procedimiento 220 Calabazas, será autorizado e implementado. Este falso procedimiento de contención ha obtenido cierta sensación de veracidad por los siguientes medios. Incorporar elementos de magia ritual común. Incorporar elementos de ritos religiosos populares. Incorporar elementos de otras organizaciones ocultas conocidas. Incorporar elementos de otros procedimientos especiales de contención conocidos. Incorporar referencias a entidades ocultas similares pero no relacionadas. Un aumento en la seguridad de la información relacionada con los elementos de este procedimiento. Apelación al meme común institucional sobre la efectividad de armas termonucleares en destruir entidades paranormales. Aunque es completamente inefectivo, el propósito del Procedimiento 220 Calabazas, es proveer la apariencia de contención activa para aliviar la ansiedad entre el personal, hasta que una solución permanente sea encontrada. Mientras tanto, se deben realizar preparativos para asegurar la sobrevivencia de la raza humana luego del fallo de contención final. Ya que la mayoría de los preparativos recomendados se superponen con, o son idénticos a preparativos ya en curso en el caso de muchos otros escenarios de clase XK, se requieren recursos adicionales mínimos. ¡Gracias!